Hola, ¿qué tal? Soy el nefrólogo Carlos Parra y hoy sí te tengo una súper sorpresa. ¿Sabes acaso cuál es el mejor compañero de la buena alimentación? Esto para las enfermedades metabólicas que vemos, insuficiencia renal, diabetes, etcétera, pues el ejercicio. Y el ejercicio no es nada más que te manden a los gordovics o a caminar o que hagas lo que se te ocurra. El ejercicio tampoco es llevar los niños a la escuela ni lavar la ropa, aunque sí te cansas, no es ejercicio. Ahorita vamos a ver esa definición. Por lo tanto, yo mando a mis pacientes a los rehabilitadores y hoy tengo el orgullo de presentarle a una de ellas que es excelente. Es la licenciada Maribel Chino, mucho gusto, licenciada en fisioterapia y rehabilitación. Es importante la prescripción del ejercicio físico en los pacientes con enfermedad renal crónica, según sus capacidades y objetivos. Doctor, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio físico? Sí, creo que lo que te decía, o sea, si tú haces cosas de que lavas, jalas fierros y te cansas, no digas ya hice ejercicio. El ejercicio tiene que ser algo programado, con objetivos, repetitivo y verificable. No sé si alguna característica más hay que mencionar. Sí, el ejercicio, como bien lo menciona, va a cumplir ciertas características y también objetivos que quiere el paciente y que nosotros veamos que necesita, tales como aumento de fuerza, elasticidad, flexibilidad o resistencia. Entonces, miren, uno, no son muñequitos de cristal. O sea, la gente, ya no me hagan nada, tiene emoción y se mueva, quieto ahí. Tienen que moverse y tienen que ganar flexibilidad y movilidad. Para ello, vamos a hacerles ahora dos videos que si les gustan haremos más para cómo entrenar sus grupos musculares desde cero. Porque nosotros tenemos que poder entrenar tanto un señor de 80 o 90 años como alguien que está más joven y sí está entrenado y tal vez ya puede hacer estos ejercicios. Entonces, ¿con qué grupo vamos a empezar? Vamos a empezar con el grupo muscular más grande que tenemos, cuádriceps, que se encuentran en la parte anterior del muslo. También vamos a trabajar con los grupos musculares de espalda, músculos de la zona abdominal, gemelos. Y bueno, a continuación vamos a ir realizando uno por uno, ¿no? Para que el público más que nada lo entienda y lo realice, correctamente. Entonces, vamos, número uno, tengan las cosas adecuadas, vamos a necesitar sillas, la pelota de ejercicios, ¿cómo se llama? ¿Pelota qué? Pelota de pilates. O pelota. O pelota bóbat, también conocido. Pelota bóbat, ok. Entonces, ya conocen la pelota. Y tienen que tener a una persona que les asista, por favor, si ustedes lo necesitan, sobre todo si una persona de más edad o que nunca ha hecho actividad física o con cierto grado de obesidad, no intentes hacerlo solo. Entonces, ahorita les vamos a ver cómo empezaríamos. En este caso, yo voy a ser el paciente de Maribel. Adelante. Bien, vamos a realizar una sentadilla con el apoyo de la pared. Le pedimos a nuestro paciente que se coloque en bipedestación de pie. Vamos a colocar ambos pies a la altura de los hombros. Espalda recta, mirada viendo hacia el frente. Vamos a colocar ambos brazos hacia el frente. Y comenzamos realizando una flexión de rodillas y cadera bajando lentamente. Muy bien. Hasta ahí. Muy bien. Ojo, es importante que las rodillas no rebasen la punta del pie. Todo el peso corporal debe de caer en el talón. Le pedimos al paciente que suba. ¿Alguna molestia? No. Ninguna. Muy bien. Descanse. A continuación, vamos a realizar una sentadilla con el apoyo de una pelota bóbat o pelota de pilates. La pelota la vamos a colocar a nivel de zona lumbar. Le pedimos a nuestro paciente que de igual manera abra los pies a la altura de los hombros. Manos hacia el frente. Cabeza mirando hacia el frente, mirada al frente. Y le pedimos que realice la flexión de cadera y rodillas. Y si necesita asistencia, ¿cómo lo haría? Y si necesita asistencia, está algún familiar que lo pueda apoyar. Le pedimos que nos tome de las manos y realizamos el movimiento junto con él. Bajamos lentamente. Muy bien. Ahí. Descansamos. Subimos. Todo el peso corporal debe de caer en los talones. Muy bien. Descanse. ¿Alguna molestia? No, todavía. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. ¿Cuándo podríamos saber que el paciente ya se siente listo para realizar las sentadillas con el apoyo de una silla? Cuando el paciente se sienta preparado, con la confianza y la seguridad de que puede realizar el movimiento por sí solo. ¿Cómo cuántas veces ya debió haberse hecho los otros ejercicios para ya progresar? Lo recomendable sería iniciar con tres series de ocho repeticiones con descansos de cinco segundos. Al paciente no le debe de provocar ningún tipo de fatiga o dolor. Ajá. Pues cuando no ha logrado eso, entonces todavía no progrese. Si ya lo logró, puede progresar. Exactamente. Una vez dominado este movimiento, vamos a realizar la sentadilla. Con el apoyo de una silla. De preferencia que la silla esté en frente de una pared. ¿Esto para qué? Para igual otorgarle un poquito más de seguridad al paciente. ¿La silla debe tener respaldo? Sí. De preferencia un respaldo y también que pues su base pues no se vaya a resbalar. Todo para prevenir que el paciente no se vaya a caer y ninguna de esas situaciones. Ajá. Igual. Le comentamos al paciente que lleve sus pies a la altura de hombros. Ajá. Vamos a extender ambos brazos. Ajá. Mirada hacia el frente. Es importante que la espalda se coloque de manera recta. Ajá. Y le pedimos a nuestro paciente que realice una flexión de rodillas y de caderas. Recuerden que todo el peso corporal debe de caer sobre los talones. Se puede sentar el paciente. Muy bien. Le pedimos que suba. Va a extender rodillas. Muy bien. ¿Alguna molestia? Ninguna. En caso de que el paciente aún se sienta un poquito como que inseguro, podemos apoyarlo. Le pedimos que nos tome de las manos. Misma posición. Bajamos. Muy bien. Nos sentamos. Perfecto. Subimos. ¿Alguna molestia? No. Ninguna. Muy bien. Muy bien. Una vez nominado este movimiento, vamos a colocar una silla en frente de nuestro paciente. Le pedimos al paciente que coloque ambas manos sobre el respaldo de la silla. Muy bien. Misma posición. Piernas a la altura de hombros. Espalda recta. Mirada viendo hacia el frente. Y le pedimos que realice una flexión de rodillas y caderas. Bajamos. Muy bien. ¿Hasta dónde debe ser? ¿Cómo sé que estoy bien o que no estoy bien? Hasta donde no sienta dolor. Mientras ese movimiento no le genera algún tipo de dolor, el movimiento que usted genera al bajar es libre siempre y cuando no genere dolor. Muy bien. Subimos. ¿Alguna molestia? No. Ninguna. Perfecto. Pues ahí está un instructivo rápido. No nada más hacerlo así y acérquense a su rehabilitador. Recomendaciones finales. Recomendaciones finales. Para empezar, se le recomienda a los pacientes que realicen tres series de ocho repeticiones. Estas series van a ser progresivas de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada paciente. Después podemos ir progresando a tres series de diez repeticiones. Estas las podemos hacer tres días a la semana o incluso de lunes a viernes sin ningún problema. Recuerden que es importante que este movimiento no les genere algún tipo de dolor o molestia. Bueno, Doc, muchas gracias por invitarme. Me gustó bastante compartir este espacio con usted y el que pudiera conocer un poquito más de estos movimientos. Yo quiero que conozcan a mis rehabilitadores. Son, la verdad, los mejores y ellos saben lo que hacen. Además, se han entrenado mucho, mucho en aprender mucho sobre los pacientes renales. Entonces, vamos a darles más, más cosas y tips de lo que necesitamos hacer. Estoy con la licenciada Maribel. Yo soy el nefrologo Carlos Parra. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!